En el día, cuando te decía, quédate tranquila corazón Teo, hoy en la noche dan graduación sangrienta en el café ¿Veámosla en tu casa? Mi papá anda buena onda, así que vengan nomás, traigan algo rico para comer, hagáis pura comida sana Le voy a avisar a mi mamá, así vemos la película todo junto A mi papá no le gustan mucho las películas de terror, lo pone nervioso Te apuesto que frente a mi mamá se hace el valiente Recuerda de mi infeliz Señora, usted no puede estar aquí, si posible Monitos Te hice una pregunta ¿Te acuerdas de mí? Sí, 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 sí me acuerdo, sí Entonces te acordarás que los dos hicimos un trato Y que yo te pagué un millón de pesos para que apurara los exámenes de ADN Pero no para que los alteraras Y eso fue lo que hiciste, quiero saber ¿Por qué lo hiciste? Yo no he hecho nada, señora Me estoy empezando a impacientar, Santiago Te hice una pregunta ¿Por qué adulteraste ese examen de ADN? Yo no hice nada ¿No? ¿Estás seguro? ¡Contesta! Me obligaron, señora, me obligaron Imposible Porque nadie sabía lo que yo estaba haciendo ¿Quién te obligó? Una señora que la quiere destruir Me pagó mucha plata ¡Ahora sí! Bóngatela eso de saber Quiero saber el nombre de esa persona Trabaja en televisión Nicol TV Se llamó Nicol TV Papá, ya terminé de estudiar Estoy listo para la película No corré, por favor Cuidado ¡Hola! Vení para la película Oye, mira atrás Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más Momento, momento, momento ¿Una película? Sí, que la invité a ver Noche de Terror Y, Alejandra, ¿tú tienes problema Con que las niñitas vean Ese tipo de película o no? No ¿Hasta ahora? No importa Es que yo tengo problemas con eso Sí, yo tengo problemas con eso Hace un tiempo Teo se puso a ver El principio de la película Y se puso a llorar Acuérdate Ay, si eso fue hace tres años Ya soy maduro Ya, por favor Va ¿Y en serio, Mauricio? Ya, güey, ya Ya, güey, ya Ya, güey, ya Por favor, por favor Cuidado con la escalera Por favor, niño Oye, Emilio ¿Y a ti te dan susto Las películas de Terror? No No Un poquito nomás Ya vamos Que eres lindo Va a empezar ¿Quién es? Voy al conserje, señora Wilkinson Tiene un problema con el agua Ya, tranquila Haciendo otro amigo al conserje Ya, voy ya Hola, Nicole ¿Se puede saber ¿Qué estoy haciendo aquí en mi casa Con este bar de gran butane? Guau, guau Yo también tengo preguntas Que hacerte, Nicole Les advierto Que la chiquita está entrenada Para matar No culpa mía Se se ha cortado Guau, guau No tengo tiempo Para tus estupideces Quiero saber ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice qué? Mira, vieja operada Estoy hasta la coronilla Con tus jueguitos Y tu campaña en mi contra Así que dime ¿Por qué me hiciste creer Que Danilo Era mi hijo? Hice todo lo que me dijo Pero la señora Estela Casi me mata Toda esta plata Imagino que es para que yo desaparezca Para siempre Solo por curiosidad Le puedo preguntar ¿Por qué hace esto? No tienes idea De lo que soy capaz Nicole Wilkinson Así que dime ¿Por qué me hiciste creer Que Danilo era mi hijo? ¿Y de dónde sacaste Que lo andaba a buscar? Estela, te juro Que no entiendo De qué miedo Chicas me están hablando No te hagas la imbécil Tú adulteraste Ese examen de ADN Y te quedaste Con el resultado verdadero Habla Si no mis mandriles Te van a hacer sufrir A ti Y a tu chiquita No, no Me vas a decir Estela Que tú tienes Otro hijo Aparte de la Laura Y el Danilo Pero el Danilo Es tu peluquera Suéltame ¿No tienes idea De lo que te estoy hablando? No Pues Estela Ya te dije Y me cargo hasta acoso De que vengáis A meterte a mi casa Con este par de una Gustave Suelta Que me picamos En el rato Es un besito El abuelto Estelio me engañó Vámonos Un momentito Estela Cox ¿Vas a decir tú Que la entachable Estela Tiene un hijo Perdido Dando vuelta por el mundo? ¿Cuántos años tiene Hijo de Máximo? No hagas tantas preguntas Nicole Porque estás jugando Con fuego Y las que juegan Con fuego Se pueden quemar Vamos No voltees Mámenos Ay chiquita Ay La Estela Cox Tiene un hijo Perdido Ay Nicole No puede tener Tanta suerte Niña por Dios Ay chiquita Es todo Es todo un poquito fuerte ¿Por qué no Dime otra cosa mejor Mira como están Gritando a los niños Pero Emilio Están gritando Solamente entretenidos Que están Además que si te fijas bien Son puros trucos Es Kipcho ¿Eso también era Kipcho? No Eso estuvo Un poquito más power Mira Mira Sabes que yo Yo lo dejaría Estacado Si no los niños Van a estar asustados Toda la semana Los niños Los niños Van a estar asustados Y usted caballero Porque De toda la gente Que está en esta pieza Yo creo que el más asustado Eres tú ¿Yo? Por favor Y a estas alturas de media Me voy a estar asustando Que un asesino Que anda persiguiendo Chicas populares En una fiesta de graduación Niños ¿Quieren que cambiemos la película? No, no Deje La cita acuática Está mortal Ese lagarto de laboratorio Me engañó Me traicionó Y yo caí Estoy haciendo todo mal Lina Nicole TV Se enteró por mi boca Que estoy buscando a mi hijo Ahora no solamente Me voy a tener que encargar De saber Quién está desbaratando Mis planes Sino que además Me voy a tener que encargar De la vieja operada Señora Estela Le traigo una tabletita No, no quiero tabletita Oiga que trabaja Harto usted sea Estela Muchas disculpas Pero es que necesito Hablar una palabrita Con usted Un chiquitito ¿Qué quieres? Es que lo que pasa Es que la señorita Laura Me trata pésimo Y yo no tengo por qué aguantarla Por señor Estela Lourdes Vas a tener que irte de mi casa ¿Cómo? Me equivoqué contigo, Lourdes Así que quiero que salgas de mi casa Mañana a primera hora Claro, estamos bien Claro, sí Mira, eso es vía privada Que es mía Y yo prefiero no hablar De vía privada Permiso, permiso Damas y caballeros Les tengo una gran noticia El Pipe y yo No, no, no El Pipe y yo Vamos a hacer papi ¿Qué pasa? Yo estoy atancada Porque te tengo una audición De la estela costa Sopapo Anda a ver si está lloviendo En la cocina Partiste Partiste, partiste, partiste Supuestamente Tu jefecita Estaría Estaría buscando Un hijo perdido Necesito saber Con urgencia ¿Cuál de ellos es mi hijo? ¿Si León O Emilio? Y para saberlo Tengo que volver a hacerles Exámenes de ADN Esta vez voy a supervisar Yo misma esos exámenes Porque no voy a permitir Que me vuelvan a engañar Y se volviera en vivo Y yo creo que el camino De por Nada positivo Y se volviera en vivo